Ya está, ¿no? Venga. Cuando tú digas, Tobías. ¿Ya? Vale. Teníamos la carta, ¿no? Teníamos una carta de agencia de contactos. Entonces hemos dicho, agencia de contactos Tobías, ¿no? Aquí va a ir la dirección. Aquí va a ir la... Aquí va a ir la... Aquí va a ir la dirección de la persona que va dirigida, ¿no? Estimado señor tal. Él ha pedido tres cosas para encontrar su pareja, ¿no? Irán a encontrar una pareja en un sitio, una hora, con cierta persona, ¿vale? Y ya está. ¿Veis la carta, no? Me vamos a poner la bonita. Venga, empezamos. Agencia de contactos. Lo ponemos en negrita, un poquito más grande. Así va a ser el examen, ¿eh? Va a ser una carta así parecida a esta. Y lo pongo un borde y sombreado. Un borde. Clac. Perdón. Un borde normal de estos. Un borde así. Clac. Perdón. Había puesto el de anterior. Solamente el normal, ¿vale, Karim? Eso. Eso. No. El normal, el de alrededor. Ese. No. Este, Karim. Borde externo. ¿Lo veis, no? Vale, pero es que llega hasta el final. Llega hasta el final. Yo no quiero llegar hasta el final. Entonces, ¿cómo se hacía? Selecciono, ¿no? Cojo la regla. ¿Lo visto? ¿Sono? Chuu. Y lo pongo en el centro. Está. Fácil, ¿no? Venga, Iván, está. Venga, le ponemos un sombreado. Aquí mismo, ¿no? No me gustan estos. Aquí, aquí. Borde sombreado. Sombreado. Que vosotros queráis. Yo, azulito. Fácil, ¿no? Venga, siguiente. Bueno, la carta voy a poner a tamaño 14. La letra. Vale, siguiente. Hugo tiene que estar a la derecha, ¿vale? Pero cuidado, no vamos a hacer así. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es mover la sangre izquierda. ¿Lo veis? Chuu. 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 Y tened mucho cuidado de que tengáis espacio para cualquier nombre. Porque luego al combinarlo, si el nombre es muy largo, vas a pasar de línea y nos vamos fastidiados. Entonces, que haya espacio para cualquier nombre. Sí. Donde queráis. Pero vamos. ¿Está? Sí. Venga, doy a Enter. Así, un poco separado. Estimado señor tal. Vale. Que esté todo esto justificado. Claro, ¿no? ¿Lo veis? ¿Qué problema? ¿Con lo de la agencia de contacto todavía? Sí. ¿Qué le pasa? Vale. Le he puesto diseño junto. Lo de la agencia de contacto y todavía, ¿vale? Vale. A ver, gíralo. No veo. Vale, pues tienes dos líneas. Claro, y de esto lo hago en conjunto. Vale. ¿Has puesto una línea 1, Enter y luego de Tobías? Vale. Quita los bordes y todo, Víctor. Seleccionas esas dos, ¿no? Quita los bordes. El sombreado. ¿Vas a quitarlo? Vale, y ahora, seleccionas los dos juntos. Y ahora pone el borde externo, borde externo. Venga, está. Tienes que ajustarlo. Sí. Estuvo donde... ¡Oh! Sí. Venga, ¿está? Venga, seguimos. Fijaros como la carta... A ver, la carta tiene que estar siempre distribuida a lo largo de toda la página. No podéis tener una carta que esté todo a gol para arriba, más o menos. Bueno, está más o menos así bien, ¿no? Pero mirad, a veces cuando hay poco texto, lo bueno sería hacer interlineado de 1,5 o 2. ¿Vale? ¿Cómo se hacía eso? Pues si selecciono el texto, ¿no? ¿Lo veis? Aquí es donde ponía... ¿Dónde era? Que no veo. Aquí. Mirad, ¿lo veis o no? Aquí es cuando dicen un trabajo a doble espacio. Doble espacio sería este, ¿lo veis todos o no? A mí doble espacio me parece que es demasiado ancho. Si vamos a poner 1,5, ¿vale? 1,5. Entonces, separa un poco la carta, ¿lo veis todos o no? Lo importante es que está distribuida por toda la hoja, no que esté ahí agolpada. ¿Vale? ¿Más o menos bien? ¿El qué? ¿Qué no te aparece, Víctor? Tengo que, cada vez que tengo un punto y todo eso, creo que... Tengo que andar al espacio. ¿Al espacio? ¿Qué espacio? Tengo que estar conmigo. No, tú señala todo y dale ahí. ¿En serio? No, tú también, no, tú también. No. ¿Qué es? Tengo que estar conmigo. Tengo que estar conmigo. ¿Tengo que estar conmigo? Tengo que estar conmigo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo dice el qué? Pero que has escrito el texto ahí, Jesús. ¿Te has escrito ese texto, Jesús? ¿Qué texto has cogido? ¿De qué ha cogido ese texto? Espera, ya no te ha dado el tiempo, Jesús. Te voy a enviar por correo, ¿vale? Es que si no vamos a tardar un montón. No te vas a perder. Deja de haber escrito ese texto, Jesús. Pero venga, ahora te lo envío. Quiero una cosa y te lo envío, ¿vale? Tú solamente fíjate ahora. Vale, ¿lo veis, no? Mirad. Mirad, Karim también a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Selecciono y para la derecha. ¿Vale? Vale, seguimos. ¿Veis que la carta más o menos queda chula, no? Que está repartida por toda la hoja. ¿Lo veis todos? Vale. Siguiente cosa. Voy a poner la firma aquí. ¿Vosotros pensáis que un directivo va a firmar mil y pico cartas? No. Entonces, o firman una hoja de papel y se escanea o se hace una foto de esa firma, ¿vale? Y se inserta en todas las cartas, ¿vale? Y vamos a simularlo eso. Por ejemplo, vamos a ir al Paint. Al Paint, ¿no? Mirad, como si doy a la letra A, pulso la P. Aquí tengo el Paint 3D, ¿no? Por ejemplo, a ver. Bueno, pues mirad. Voy a escribir. Voy a escribir mi... Vamos, voy a hacer la firma, en plan así. Eso sí, os pido, por favor, que sea en la esquina superior izquierda, ¿vale? Aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, si es muy grande, pues no. Esta es mi firma, ¿ves? Bueno, más o menos, ¿eh? ¿Has algún problema con mi firma, Jefferson? ¿Has hecho para atrás que le he hecho mal? Sí. Ahí. Hay que hablar bien, ¿eh? Es negro, yo en negro. Más o menos, hombre. Yo ahora tengo... Bueno, más o menos. Sí, bueno, más o menos, Jairo, que es un ejemplo, me da igual. Bueno, es un ejemplo, más o menos. Más o menos. Ya lo tengo. ¿Cómo se guarda aquí? ¿Dónde? Joder. Gracias, Jairo. Guardar como... Imagen... Y ahora mirad. Mirad, yo en el escritorio... Pues lo que quieras, Victor, pero vamos, que sea así con la mano, como si fuera mano, de verdad. Porque... Ahora mirad, lo guardáis como imagen. Yo lo guardo como JPG. Y lo voy a llamar Firma Martín. Cada uno sube un nombre, claro. Y dejar una carpetita, ¿vale? Yo voy a llamar esto carta. Carta 1. Va a ser mi primera carta. Y lo guardo. Los que tengáis el Paint... Mirad, una cosa antes. Justo aquí, es que no he tenido el Paint ese. Justo aquí hay una especie de puntito, ¿vale? Entonces tenéis que hacerlo pequeño para reducirlo a la firma. Estoy cariño, has cometido un error, porque has puesto la firma justo abajo a la derecha. Y te dije que fuera justamente... Ves, ahí no vas a poder reducir nada. ¿Me sigues o no? Si lo reduces, se va a dejarlo como antes. Así, muy bien. Muy bien, Jairo. Vale, entonces redúcelo. Esta es la esquina del Paint. Ahí, ahora redúcelo hasta que se cuadre. Ahí, eso es. ¿Ves por qué he dicho que esté justo arriba a la izquierda, Jari? No lo haces simplemente... Veamos, espero. Y guardad la firma, porque luego en el examen ya la tenéis hecha y no perdéis tiempo. Así que guardadla ya. Llamarle firma, lo que sea. Que no ha dicho taco ahora, ¿eh? No, no, yo no puse. El PNF y el JAPG. JAPG siempre guarda. Venga. Venga. Venga, yo no puse los pies que se cuadra. Venga, lo que sea. Oh no. Ay, ya. Está, está bien. No puede haber, venga. Siempre se... No, yo no sé firmar. Vale? ¿Ya no se más? No, esta es aquí. ¿No sé? Espera, espera, espera. ¿Venga? Vamos a buscar un tolapón. ¿Venga? No, yo no firmaré misa. Venga, os espero que seguimos. Más o menos, Víctor, es un ejemplo. Sí, mira la mía. La mía también ha salido un poco mal. Mira la mía. Ya está. Mira, Karim, qué bien. Muy bien. Bueno, ya está. Hombre, Diego, esa... Bueno, ya tenéis, ¿no? Entonces, mirad ahora. Me voy a... Estoy en la carta, ¿no? Voy a insertar la imagen justamente encima de lo que firma Karim. ¿Lo veis todos o no? Entonces, ¿cómo sería? Me veo justamente por aquí, ¿no? ¿Cómo inserto una imagen? Bien. Insertar. Imagen. Busco. ¿Me la he guardado? Tengo en escritorio. Tengo en Word. Carta 1. Ahí tengo la foto, ¿no? Firma Martín. Inserto. Y ahora, mirad. La O pequeña, ¿lo veis? Borro líneas para que me cuadre. Y ahora, para que se pueda mover una imagen, ¿qué hacía? Este botoncito de ajustar. De ajustar texto, Jairo. Clack. Y ahora muevo justo encima del nombre. ¿Tiene que dar más o menos la firma? Sí. ¿Cómo? ¿Lo veis, no? Más o menos, hombre. Más o menos. ¿Vais bien? Insertar imagen. Coges la foto de la firma, ¿no? Y la pones justo encima de la firma. ¿Vais bien? da igual le he puesto a la derecha y arriba arriba el nombre venga, ¿está chicos o no? venga, vamos guardando de vez en cuando ¿vale? entonces guardo la carta, yo voy a llamar a esta carta 1, plantilla y yo la guardaría en una carpeta, ¿vale? entonces yo voy a guardar en el escritorio en el escritorio dentro de la carpeta de Word que tengo yo aquí, estoy haciendo otras cosas carta 1 y aquí voy a poner carta 1, plantilla porque esta va a ser la plantilla ¿está? bien vale venga, una foto de fondo una marca de agua ¿vale? Word tiene opciones de marca de agua pero a mí no me gustan porque no podéis cambiar el texto ¿dónde estaban? que no me acuerdo en inicio no en inicio la marca de agua en diseño, sí gracias Jairo entonces mirad, marca de agua es como una especie de de foto, de texto que está como sobrepuesto ahí como un grisáceo ¿vale? pero ahí no me a mí no me gusta ah, sí que se puede sí que se puede sí que se puede entonces entonces mirad mirad si ponéis marca de agua personalizada puedes cambiar la foto el texto pero yo lo voy a hacer de forma distinta ¿vale? me hace como una imagen normal pero que sepáis que está esta herramienta entonces mirad yo más o menos por aquí voy a buscar una foto cualquiera pues insertar imagen a ver cuál tengo por aquí coger una foto cualquiera no, ahí no yo no voy a emplear eso ¿vale Karim? voy a poner una foto normal lo que sepas que ahí también se puede hacer y por ejemplo ahí ya tenéis mirad o sea, puedo poner a un corto ¿no? yo puedo poner a un corto sí, tú puedes poner lo que tú quieras mientras hago que no sea o ceno y esas cosas ¡qué bonito! vale eh 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 para Samuel que mira entonces mirad eh vamos a poner esa foto que esté difuminada porque si no a ver, tenemos que ponerla que esté detrás del texto ¿no? ¿me seguís o no? detrás del texto que esté difuminada porque si no el texto no se va a leer bien encima de la foto ¿de acuerdo todos? entonces mirad lo que voy a hacer primero si selecciono la imagen yo pincho por ejemplo era en color me parece color ¿lo ves ahí? y tengo aquí más o menos que está como difuminado ¿te dais cuenta? está como grisáceo entonces he puesto una foto cualquiera Hugo ¿lo ves? me he ido al seleccionar la foto te sale la barra de herramientas la cinta de la foto ¿lo ves? yo he cogido por ejemplo color y he cogido uno así difuminado como grisáceo ¿lo ves? ¿sí? también puedo pinchar aquí para mover la foto donde yo quiera pongo aquí y podría moverla a otro sitio hacer más pequeña lo que queráis ¿vale? y ahora ¿cómo hago para que esté detrás del texto? pues ajustar no ajustar texto detrás del texto ¿no? también lo puedes hacer un día así Martín vale perfecto si bien yo lo he hecho diferente ¿cómo? he hecho o sea si yo he buscado personal vale 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 Jairo he dicho que esa opción vale pero que te la ajuste toda la hoja entonces yo como a lo mejor alguna imagínate es un logotipo el logotipo no va a estar en toda la hoja así a lo bestia vale si encajar este lo adapta a la página pero yo a lo mejor quiero una foto que esté así entre medias creamos que estaría válido Jairo si he dicho antes que esa opción está bien pero a mí me gusta hacerlo así así además practicamos lo de la imagen vale pero está bien Jairo vale pero el pie de página yo creo que se repita en cada página yo creo que esté como en el medio de la hoja ¿no? y el pie de página perdón no sé si 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 igual que Jairo está bien está bien eso Vito vale vale está perfecto yo como a mí no me gusta que la foto sea tan gigantesca lo hago a mano estaría bien Vito si va a caer si puedes hacerlo vale venga está ya no no ningún problema vale ya está señores venga entonces me preguntan algunos oye Martín pasa algo si yo lo hago con una marca de página marca de página marca de agua no no os voy a decir que está mal vale como queráis pero lo que quiero es que se vea bien el texto como si a la foto y no se eso está bien por ejemplo vale está un poquito fuerte la cep ¿no? bueno claro mira más difuminado así tienes pronto más así ¿no? o sea más risáceo así mejor ¿no? ¿sabes lo que quiero decir o no? venga está y ahora pongo un borde de página normalito venga un borde de página pincho borde sombreado borde de página y como es sobre el amor pues a ver sí borde de página bueno yo voy a ponerlo normal venga lo que queráis yo ese ¿dónde estaba? aquí Diego mira ¿no ves? abajo del todo pone borde borde sombreado vuelve de página ¿está? venga y guardamos y guardamos entonces la primera parte del examen la tenemos hecha que es la plantilla tenemos que hacer alguna cierta cosa pero tenemos la no todavía no espérate tú guarda lo que tengas la carta ahí tienes ya la carta ¿no? tienes una carta bonita ¿no? no no en el mismo documento sí sí ahí tener mucho tener mucho cuidado de que dejar siempre algún espacio por si acaso algún nombre pasa entonces no lo hagáis siempre justito justito ¿vale? bueno tenéis ya la carta hecha ¿no? sí vale esa va a ser la plantilla todavía queda de hacer alguna cosa en la plantilla ¿eh? ¿vale? vale guardo bueno ¿ahora qué voy a hacer? ¿ahora qué voy a hacer? me voy a donde pone correspondencia ¿lo veis todos? correspondencia sí correspondencia vale fijaros ¿yo qué voy a hacer? voy a iniciar una combinación de correspondencia ¿lo veis? justo arriba Hugo entonces yo puedo hacer cartas sobres etiquetas ¿no? entonces en este caso va a ser una carta normal es hacer una carta ¿vale? entonces pincho cartas ya está vale sigo pero doy a la cinta de correspondencia voy a iniciar con la correspondencia y esto va a ser una carta luego haremos otro día etiquetas venga una vez que he cogido etiquetas ¿no Hugo? el segundo paso ¿qué es? es seleccionar destinatarios muy importante entonces mirad ahora yo voy a hacer como si fuera siempre de cero para repasar ¿vale? entonces yo tengo en algún sitio los datos de la gente no la primera vez nunca los vas a tener ¿no? entonces ¿qué tendré que hacer primero? escribir una lista ¿lo veis o no? voy a empezar a hacer una nueva no tengo datos de clientes de nada ¿vale? entonces pincho esa ¡clac! está y me sale una ventana como esta ¿no? escribir una lista nueva vale aquí ya me salen datos normales ¿no? pero ciertas cartas no tienen datos que yo no tengo por ejemplo lo que buscaba Hugo de la chica ¿no? dónde va a ser la cita eso no está aquí entonces ¿qué es lo que hago yo siempre? yo pongo aquí eliminar perdón personalizar columnas ¿lo veis? personalizar columnas entonces yo le pincho aquí y voy a borrar todo entonces mirad pincho eliminar sí eliminar sí voy a empezar de cero ya no puedo hablar ¿eh? joder eliminar eliminar no se puede eliminar de todo de golpe dime Jairo no te lo tengo vacío ¿está? me los espero está vacío ¿no? vale entonces mirad me tenéis que decir ahora los campos me tenéis que decir a los campos que vienen en la carta que son diferentes para cada persona entonces venga a ver daría aquí agregarlo ¿veis? mira un campo que sería el nombre no nombre acepto agrego apellidos ¿por qué? ¿por qué estoy poniendo en separado nombre y apellidos? porque si os dais cuenta dice estimado señor García que si es García estaría separado el nombre y apellidos ¿lo entendéis o no? ¿vale? venga nombre y apellidos ¿qué más? venga agregar la dirección ¿no? muy bien dirección ¿qué más? la ciudad ¿no? vale pero vamos ciudad ¿no? ¿qué más? el CP código postal ¿no? esos son los los datos de la carta ¿no? por ahora nombre apellidos dirección ciudad código postal vale y ahora lugar cita ¿no? lugar guión bajo cita más vale la pareja ¿no? pareja acepto más muy bien Ismael hora cita más hora de la cita los lo que pedía Hugo es son como características o no no aparece vale el teléfono el teléfono que aparece es de información de la empresa ese es fijo para todos Jairo entonces no cambia ¿de acuerdo todos? ¿me falta algo? mirad a ver si nos falta algo mirad hemos puesto el nombre el apellido la dirección la ciudad el código postal luego el lugar de la cita Jefferson y Iván entonces mirad el lugar de la cita el nombre de la pareja ¿no? ahora de la cita características ya está vale vale pero espérate que ahora viene la frase ya está ya está bueno pues ahora muy importante acordaros siempre algo muy importante el sexo muy importante ya está Iván que iba a soltar ahí algo muy importante ahora lo vas a ver Jairo ya verás pero no es no es lo que pensáis pero me gusta la forma en la que pensáis eh chicos vale y ahora doy a aceptar entonces ahora mismo tengo unos campos y voy a dejarme que me falta es poner algunos datos ¿vale? entonces venga empiezo con el primero un voluntario Iván venga Iván apellidos Moreno Moreno Gómez dirección podéis inventarlo eh venga calle Pepito coma 53 ya está no a ver Jairo la dirección es la calle la plaza no ciudad Murcia ciudad Murcia ciudad Murcia código postal vale venga vamos a ver tengo a ver lugar de la cita Iván a ver Iván eh está eligiendo Iván no eso no eso no lo pienso poner eso no lo pienso poner muy bien ah sí vaya hombre pero ¿dónde? ¿pero por qué zona? está dando un paseo anda anda vale en voy a poner parque Juan Carlos primero un buen sitio eh muy bien el hombre de la pareja Iván eh Laura Laura hombre hora de la cita hora de la cita vale son las 18 horas ¿no? vale mirad tienes que tener mucho cuidado cuando escribáis la carta de que aquí vaya cuadra por lo que habéis escrito pero si quiero ponga 18 00 ponga ahí 18 00 ¿vale? H a ver tres cosas que buscas cuidado cuidado bueno ya eso está así tres cosas agradable inteligente coma lo último puedes elegir y guapa muy bien eso me parece bien entonces mirad está ¿no? yo la doy nueva entrada ¿sus vas bien? no has puesto sexo no ah es verdad vale sexo vale importante m m porque Iván es masculino tiene mucho cuidado con el sexo porque bueno ya está dicho tener cuidado ¿vale? siempre con siempre con cabeza y responsabilidad de verdad vale pues esta clase es un peligro bueno no pasa nada estamos estamos hablando de sexo entonces importante si ponéis M si ponéis M masculino ponedme en todas no pongáis M a veces masculino otras o sea no podéis cambiar de criterio ¿vale? pero si te haces una mujer profe hay que cambiar de sexo ¿no? claro pero pondremos la de sexo femenino ¿no? pero venga no es V varón M mujer bueno tú prefieras tú tienes que elegir Víctor pero lo que elijas ¿vale? por lo que tú elijas si tú pones V de varón y M perfecto pero no puedes cambiar yo voy a poner M y F ¿vale? pero vamos que está bien Venga otra voluntad y una chica venga Yaisa Yaisa apellidos vale bueno esto va a ser una tensión ¿eh? ahora dice nombre de la pareja Sergio venga te lo puedes inventar Yaisa te lo puedes inventar de verdad fuera de broma calle yo que sé yo que sé 23 venga una ciudad Madrid vale código postal 20 053 venga un lugar de cita Yaisa retiro retiro muy bien vaya voy a poner en ¿cómo? no no se nos ha olvidado íbamos a ver íbamos a ver este sábado pero al final no pudimos venga Paco retiro nombre de la pareja no 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 ligero tú ya ahí está porque que me lo digas tú yo le digo entonces ¿cómo? 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 a ver a ver a ver escucha lo que he escuchado ¿qué pongo? ¿qué pongo? ¿tú mandas? Yaisa tú mandas vale lo que tú me digas que yo aquí nadie se va a enterar Yaisa lo que tú me digas yo pongo lo que tú me digas si quieres que ponga Robert pongo Robert si lo que se habla aquí si lo que se dice aquí se queda aquí Yaisa no se sale de aquí entonces Yaisa ¿está bien así o pongo otro? vale vale venga hora de la cita Yaisa a las 5 17 00 muy bien vale ¿qué cosas buscas en un chico Yaisa? oh es que voy a llorar uy estoy teniendo calor aquí Samuel tengo calor aquí ya a ver a ver la sonrisa ¿qué más? muy bien eso joe Yaisa me encanta a ver Samuel mírame vale venga sonrisa que que haga reír pues yo estoy de acuerdo de verdad en serio es que ahora más que nunca oh joe oye oye muy bien yaisa me ha encantado sexo f espera voy a copiar lo que me ha gustado sonrisa sonrisa a ver sonrisa que espera un momentito haga reír y comprensivo la f es de femenino porque yaisa es femenino y doy a nueva entrada venga samuel samuel bueno bueno venga que no yo confío en samuel que va a ser un apellidos simón lébano me lo invento plaza castellana plaza castellana cinco ciudad samuel como pero ribas venga ribas código postal vale venga da igual venga vamos al lío lugar lugar de la cita samuel de verdad no me lo puedo creer lo que te diga lo pones por favor el valle de los caídos a partir del jueves yo antes tenía una que me llamaba el valle el valle el valle el valle el valle es verdad había el día bueno es igual da igual da igual venga lo asumimos pareja samuel pareja samuel ya acabo jorge ya acabo ya acabo ya acabo ya acabo venga la hora rápido samuel vale vale a las nueve de la mañana o de la noche a ver no era 21 horas lo malo es que no tengo la clave vale venga a ver una foto venga venga a ver samuel que buscas tres cosas en serio esto en serio espera espera no he ido ojos azules ahí me has defraudado samuel ahí me has defraudado como que no sabes que poner claro venga última oportunidad bueno se sube venga vale 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 no venga tres cosas muy bien alegre que se ría alegre 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 que sea activa que sea fuerte que sea fuerte más fuerte como tú dejadle fechar por favor joder chicos muy bien chaval muy bien samuel samuel mimosa no mimosa me encanta vale vale a ver venga a ver a ver ¿por qué? porque me voy a pagar por motivos que no se ha mejorado bueno tienes que decidir una cosa así que elige inteligencia o sea que siempre vale venga sería m doy nueva entrada venga voy a aceptar lo guardamos para el próximo día ¿vale? acepto fijaros fijaros cuidado fijaros los datos sean los datos lo voy a guardar dentro de vuestra carpeta de la carta escritorio yo tengo dentro de word yo tengo dentro de la carpeta carta 1 ¿lo veis? y le llamo por ejemplo datos carta 1 entonces tenemos dos cosas guardadas la carta por ahora y los datos ¿de acuerdo todos? venga luego el próximo día seguimos vamos a grave vivre nos vamos a a a a a ¡Bravo!